Muy buenas, gente. Soy Warchi. Un nuevo video en una Rocket Just con Ferri y George. ¿Cómo estamos, chavales? Estoy a tope, Warchi. Te he pedido una casa, no un palacio. Bueno, bueno, bueno. Aquí traemos lo que tenemos. Y en este caso... Voy a hacerme la build esta de los stacks. Pero a lo mejor me hago doble stack. Vuelvo, gente, a 2014, ¿no? Doble stack los magos, tío. ¿Qué te parece si te haces un stack y me dejas a mí también stackear? Mira qué fuerte estoy, ¿eh? ¡Qué tanque! Por cierto, porque me acaba de pegar una joya en la stila y no le veo la build. Sí, sí, sí. Está ahí, está ahí la build. ¿Le pegamos a uno? Venga, ¿a quién? Ah, no, ni le pegamos. Bueno, esto... No creo que haya sido el build ni necesario, te digo. Bueno, yo por si acaso... De nada que somos tan tanques, tío. Mira esto, tío. Tengo 860 de vida, tío. O sea, nada más empezar. Es que somos inmortales, tío. Me pega 97, tío. Sí, sí. No, es que ahora mismo somos inmortales, tío. Vienen, ¿eh? Sí, nos lo pueden robar, ¿eh? Yo no tengo seguro. Ahí está. Bueno, cosas que pasan. Bueno. ¿Vamos a pelear algo? No, no. Dios. Me han dado todos, ¿eh? Me han acabado hasta la primera poti. Me han dado todo el rato. Uh, tremendo 3, ¿eh? Un poquito. Es que aquí no muere nadie. Literalmente. Esto va a ser peleas eternas. ¿Sylvanus? ¿Sylvanus puede morir, eh? ¿Le meto el low? Bueno, creo que muere. Tengo poti en un segundo. ¿Llevo? Es que, cabrón. Es que... Y el baitito. Está muy bien, está muy bien. Ya no tienes el... También estamos low nosotros, ¿eh? ¿Dónde vas? Que te sientes fuerte. Estar low es un poco relativo, te digo, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Estar low aquí es tener 800 millones de vida igual, tío. Eso es maldad, ¿no? Voy para base, rápidamente. Al blue, no. A lo mejor. Tío, esto es una barbaridad, ¿eh? O sea... Es una barbaridad. Se tiene mucha vida. Y yo esto. Vamos a vaquear. La verdad es que se agradece, debo decir, tío. O sea, es que... El hecho de que antes te rozaran y te estabas yendo a base, tío, era un poco molesto. Aunque aquí para allá... Ahora nos da la sensación, yo creo, de que... Nos da sensación, ¿eh? Creo yo. De que somos muy tanques porque nos hemos acostumbrado demasiado que nos maten de un hit, tío. Literalmente, tío. Yo buscaría un poquito algo más... No intermedio, tirando hacia esto, pero un poquito menos, ¿sabes? O sea, me parece una barbaridad, o sea, ¿sabes? Es como... Ya, ya. No, no, a ver. Yo qué sé. Ha tirado un pull, me ha tirado dos en la stila y solo he gastado una poti, o sea, me refiero. Ya, pero bueno, es que es level uno. Es que las skills no quitan mucho, tío. O sea, mira. ¡Ojo doble trampa! Me ha enganchado, ¿eh? ¿Cómo sí que se muere? ¿Ves cómo sí que se muere? Hombre, se ha comido dos trampas de ida, ¿sabes? Y el silencio encima mío. ¿Y el ultimo mío? No, ha estado tremendo el combo. O sea... Pero la gente se muere. ¿Esta tiene enlash? Ahora no. Uy, da igual. Me llevo a este. Cuidado que la torre pega mucho ahora, ¿eh? Yo tengo ulti. Vale, pues ulti down. Esto no ha sido la torre, tranquilo. Ha sido una ulti stila, George. Buah, pues menos mal. Me había asustado ya, ¿sabes? Yo creo que me... Y me gustaría igual. ¿El muro? ¿Quieres hacer? Yo tengo cero maná, o sea... No, de Dios, George, que ha dicho algo. No, que las torres pegasen muchísimo más, tío. Ahora pegan mucho. Ahora tienen penetración, ¿eh? Tienen 30%. Sí, sí. Ven, tío. O sea... No, y se nota, ¿eh? No, no. Yo lo he notado bastante. Yo lo he notado bastante. Uy, este. Ahora hay que tanquear un poco mejor. ¿Mato yo? Este por curioso, ¿eh, George? Sí, sí. Hola, popa. Callando, ¿eh? Estoy ando al gato, dicen. Para el perro. Nadie dijo al árbol, ¿no? Aquí. Se ha acercado, le metió una trampa y al pozo. Eso por venir a cancelar. Bueno, ya estoy staggeando. Warfi, ¿quieres poder dejarme algo? Sí, yo de momento no tengo... Tú ponte a pegarte, la casa te staggea sola. Ya, ya, la casa te staggea sola si llega. La casa mira dónde está. Espera, empuja a la Warchi. Métete en la tier 12 y ya se pone allí. Estoy tirando del carro, tú. Literalmente. Uf. Vale, me han tirado todo aquí, ¿eh? Tiene un poco lobo, ¿eh? Staggea tú este. Vale. Si te deja, George. Buenos stats. Bueno. Que los minios también son tanques. Hay que hacer esto, gente. Rápido. Uf, no salió, ¿eh? Yo tengo el shell igualmente. A ver si me tiro aquí. ¿Estás bien, Ferre? No, sí. Les estoy partiendo la cara a los tres. ¿Me ayudáis con esto? Voy. Tranquil, tranquilo. Vale. He gastado la ulti, pero no vean. No vean lo roto que están los AFCs. Está muy bien. Voy ahí en... ¿Están puleados? Voy a tirar un tío. Me ha matado la ulti por detrás. La fila, tú. Qué cabrona. Y la ninja, tú. La fila ninja. Joder, me han tirado todo, tú, otra vez. Iba a tirar el shell y justo me ha matado. Yo tengo cero malas, eh. Yo creo que me voy al pozo, ¿no? No, no, no. ¿Qué coño te vas al pozo? Podría haber tirado 50 cosas más. Ya, ya, ya. Tengo 80 millones de vida, tío. Encima, ahora voy a por los stacks. Ojalá se hubiera comido la trampa y se hubiera muerto, tío. Quien, la cira se ha quedado por ahí. Oh, qué bueno. Voy a ir a por 15, 6. Y la casa me ha dado bodyblock, tío. Sí, hazte 15, 6. Está bien. Sí. Voy a pillar esto. Hemos echado aquí en el red nosotros, ¿no? Sí, que guay. Sí, lo hemos hecho nosotros. Grande. Como te guardo stacks, ¿eh? Estoy pillando stacks y eso. Yo voy a intentar... Oye, yo me siento que puedo, literalmente, tanquearme a los tres y freecastear básicos para adelante y ya está, ¿eh? O sea... Lo que pasa es que no puedo dar a los de atrás si no los mato, ¿eh? A los de atrás sí que los mato, creo. Vale, lo tengo. Están los peques estos. Hasta que algunas, vamos. Yo tengo la ulti ya. Yo no estoy, ¿eh? Yo me he ido a hacer los minions estos. Vale. Yo quiero acercar más la casa, tío. Voy a acercar más la casa. Salta la fila, ¡está loca! Es que no nos quitamos vida, tío. ¿Cómo ha dejado la nariz? Bueno, yo le he quitado la nariz, ¿eh? O sea, mírala. Es que yo iría al fire, tío. No le hemos pegado ni un hit a la torre. Ya, tendremos que forzar, pero aún no podemos, ¿no? ¿O sí? No, o sea... ¿Han subido este bicho también o...? El bicho este creo que no es. No tengo ni idea. ¿Estáis bien? Yo no estoy. Sí. Mira, Ciro se ha aseado, ¿eh? ¿Tiene la ulti? Sí, sí. Tiene la ulti, creo yo. Sí, sí. Y por aquí no parece que venga. Yo tiro la ulti. Aquí lo matamos a este. ¿Qué os parece? Escuchad, yo tengo el salto y la ulti, ¿eh? A ver, yo estoy un poco low, pero voy a intentar ayudaros. ¡No tengo mana! ¿Vale? Ulti down, na, na. O sea, son inmortales. Espera, que tiro ulti yo también. Está muerto. Me empujo para allá encima, ¿sabes? Este no puede huir. Vale, me llevo la kill porque... Un poquito de la gente le he pegado por detrás del muro, ¿eh? Lo que pasa es que la cila está de camino por aquí. Tardas tanto matar a la gente que nunca tengo mana, tío. Sí. Es que ahora necesitas cosas de mana, ¿sabes? Yo siempre lo he dicho. Sí, sí. Yo me he fundido todo el mana aquí. La babaña me tiene que estar súper bien, ¿eh? O sea, te lo digo ahora mismo. O sea, tiene que estar... Ya estaba bien, ¿eh? Pero... Está decente. Ya le subieron el 2, que ya dije yo que el 2 estaba bien. Era un buen cambio. Innecesario incluso. Porque creo que ya le subieron hace poco, ¿no? El 2 a este bicho. O sea, que no paran de subirle el 2. Sí. O sea, qué guay. Es un pick raro que a la gente con el RNG no le gusta. Pero la pasiva me parece una barbaridad. Siempre y cuando se pongan a hacer esta. Están en el anillo, ¿eh? Han ido para el fire. Ya. Míralo. Voy de camino. Yo no creo que lo haga. No, no, no. Ahí te va a poner un guarda, creo. Qué bonito, tú. Vaya daño. La Zila aquí. Está el red si queréis hacer, ¿eh? ¿Le meto en low? Uy, amiga. Yo lo he reventado, ¿eh? ¿Queréis que entre por aquí? Ya estoy empezando a hacer... Está el red, a lo mejor. Yo creo que... No, no, no. Está bastante para atrás, ¿eh? Está bastante para atrás. No creo que el fire a lo mejor había que plantearte, ¿no? Sí, tío. O ir a testearlo, ¿sabes? Tampoco sabemos cuánto le quitamos y nada. Si le he tenido la meta low, le he gastado ya el Lash, ¿eh? A la Zila. Vale, buena ulti. ¿Liveo? Sí. Tengo a esta. En un segundo. Vale, vamos. ¿Aquí va el cerdo? ¿Este, tío? Hostia. Lo ha parado. Lo ha parado. Ah, vale. Eh, torre. Me voy a pegar a la torre. Esfila, ¿eh? Esfila por ahí. ¿O en shell? ¿Qué pira? O sea, acaso, tú. Le estoy dando a la torre para aprovechar. Esfila por detrás, ¿eh? Os lo digo. Ahí está. Con cero mana. Buena, buena, buena. Ojo, Zila. Se flipa, ¿eh? Bueno. Guau. Guau. Guau, guau. Uy, uy, uy. Vale, ulti down. Perfecta. La Zila está. Y aquí hace... Vamelo, vamelo. Yo estoy en la mierda. Me piro, me piro, me piro. La ulti y el ulti que te va a matar aquí a alguien, tío. O sea... Oye, oye, oye. Vienen, vienen, ¿eh? Vienen, viene, viene, viene. Sí, sí, vienen. Mirad, lo siento. Yo he librado. Meto aquí el lows. Tengo que te pongas delante de la ulti y la nariz. Ha saltado justo, qué mala suerte, tío. A ver, habéis comprado boletos de lotería. Pero ¿por qué te ha dado? Porque he saltado la ulti, puede ser. Ha saltado la ulti justo. Me parto la polla. Ha saltado la ulti justo, qué mala suerte, tío. Sí. Cuidado, ¿eh? Perre, voy a ir para la base. No tengo nada. Ni vida. Tío. A ver, vente para aquí. Le engancha y el perre tira para adelante como loco ahí. Que en realidad no los matan ni flipando, pero no sé por qué corren, tío. Bueno, si llega a tener la ulti igual alguno muere, ¿eh? Sí, sí, sí. Si tenía la ulti, pero sin tenerla, me refiero. Que si la tuviera la habría tirado, ¿sabes? Lo que quiero decir. Yo ir para la base, Ferre, ¿eh? Le da la W, tú. Él va a full W, ya. Solo hay un botón. Y es la W. Y la, bueno, el 4 también, ¿no? Oye, ¿por qué está el Ferre contra tres personas? Joder, la torre. Tú me cago en todo. Y le está matada la torre, ¿no? Las personas. Es que no tiene sentido. Estoy aquí, estoy aquí. Tú eres la hostia, tú. Los ADFs, o sea. Como tanquea mucho ahora mismo, ¿no? Pero tampoco, yo creo que no se tanquea tanto como parece. O sea, fíjate, a ese le pegamos un K. Mira, 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 mira. ¡Ay, casi me da! Mira lo que le pego. O sea, tampoco es que sea tan tan... Tanque. Está claro que no se muere ahora de un golpe, pero... ¡Me morí! ¡Ah! Ha sido worth. Hemos tirado esto sin usar el Fire, o sea que está bien. Está muy bien. Sí. Lo que pasa es que habitualmente tardamos menos. Ya, ya. Sí, habitualmente, pero ahora cambia la cosa. Me ha hecho bodyplow tu casa de mierda. Ya no hay casa. ¡Guau! Ruteo a este. Me engancha a este. Este mismo. Buena. Lo tiro para atrás. Lo que digo, parece que no hace daño tal vez. Sigue ahí. Sigue ahí. A ver, el late ya no se nota tanto el tanqueo, ¿eh? O sea... El late ya hace más daño. Claro, claro. Es que es la cosa. Que es como... Está claro que al principio se va a notar, pero 200 de vida. Hablamos de 200 de vida. En los primeros minutos es donde más influye, ¿sabes? Sí. Bueno, Jair y... Ahora sí que les podemos forzar ahí. Ahora sí. A limpiar esto. Pues sí. Yo me he ido, ¿eh? ¿Necesitas ayuda? Bueno, ya tienes a Ferre que puede con los tres, por lo visto. Está muy bien. Ojo, el cerdico. Uh, ha pegado a todos. Qué nice. Buah, hasta luego. Y están siempre super low los tíos, ¿eh? Vamos al fight, ¿no? No voy a mirar. Sí, sí, vamos al fight. Ok. Me parece bien. Me gusta Bagallaga, ¿eh? Me siento cómodo pegando hostias donde lejos. Sí, y en Conquest tiene que ser muy buena, tío. Con esa build ahora tanque, me la estás copiando, ¿eh, Warchi? Bueno, ¿te hacías coin de segundo, tú? Coin de segundo y river de tercero, pero bueno, da igual. El etereal estará bien. No, iba a hacer etereal porque el que me tanquea, el único es Silvanus, tío. Que en vez del etereal, si hace falta anti-healing, normalmente se hace anti-heal. Eh, este está solo, ¿eh? Estoy aquí. Te tiro para atrás. Ayuda. Estamos contigo, lo que pasa es que a lo mejor Silvanus te mata. Me pongo delante a hacer bodyblock. Uy, el shell. No, pero aún así. Este me ha dado la anís también. Ya. Pero han gastado todo, ¿eh? O sea. ¿No salta? ¿Tanqueo? Vale. Cuidado, Silvanus no sé dónde está, ¿eh? Tengo... Tengo a Aegis, ¿eh? Bueno, ahí lo sé, ya está. A ver, igual me he venido muy arriba. Igual. Esta bragada, Shao. No. Si Banu no falla un pull, ¿eh? Sí, lo que pasa es que tirar el pull ahí justo... Uy, el combo. Estoy muerto porque no me ha dado el Aegis, tío, a tiempo. Me cago en todo. Bueno, vamos a dejar hacer el capullo. He hecho empezando por mí, que ha sido mi culpa. Y vamos al fire. No me hace grave. Vamos a empezar... Bueno, en verdad sí. Sí, porque el Yoshi es el único que contó desde el frente diciendo todo el rato de hacer el fire. Y yo, atrás, fire, fire. Y cuando eres DPS se te va la pinza. O sea, así funciona este juego. Si eres tan que quieres hacer objetivos, quieres hacer las cosas bien. Y si eres DPS quieres pegar hostias. Y ya está. O sea, se te nubla. Se te nubla la vista. ¿Sabes? Solo quieres pegar hostias. ¿Al cual? Es que en tu casa, tío, la tienes ahí puesta en venidor, ¿eh? Sí, sí, pero bueno. La casa se vuelve un poco loca. Ahora está cargada a full. Ahora voy a pillar y a full stack del coin. ¿Sabes? Directamente. Puta madre. ¿Viene la fila? No, me queda un stack del coin. Mira, mira, mira. Ahí está. A ver si le gastas el dash. Se lo gasto yo, ¿eh? Estoy curando aquí. ¿Nave aquí? ¿Le gasto el salto? Yo estoy llegando a la altima. Bueno, ahora Warchies al que se la pido. La pongo a luchar, ¿eh? Mira por la nif. Ha gastado ya cosas, ¿no? Sí, toma. ¿Matamos a este? Yo creo que sí, ¿no? Ya matamos a todos. Han gastado de todo. Me he comido la ulti, pero es como que me da igual, ¿no? Todo. Oye, igual no me da tan igual. Vale, nice. Era el fénix que pega mucho, ¿eh? No, no, ya lo veo, ya. Están viniendo minions. Igual podéis tirar el... Yo estoy muerto, pero... Sí. Es que era el fénix pegado mucho, tío. Y me estaba pegando el titán, en lo malo. Me estaba pegando el titán una paliza, gente. Me he venido arriba. Y he fallado 50 básicos. ¡Ay! No ha saltado críticos. Y los pocos que he dado, ni un crítico. Bueno, a ver, 20% tampoco le podíamos pedir aquí. Bueno, se podía dar un par, ¿eh? Con 20%... Esto es el maíz, tío. Mala, mala mía. Voy a pillar Tau, tío. A ver, tengo ya bastante pen. ¿Realmente Tau? ¿Ti más pen? Voy a pillar Soul Gen. Tengo bastante pen. Quiero más... Soul Gen y luego Soul River, supongo. Pero la verdad es que voy con pen, tío. Y noto que no le pego nada al Sylvanus, ¿eh, tío? Bastila, que va a level 17. Yo tengo blind, ¿eh? Y ulti en 5. Esperadme. Que podemos liarla una vez más o si nos va a... Que nos caja bien pasta, ¿eh? Ha tirado ulti, ¿eh? Ha tirado ulti. Ah, qué suerte ha tenido. ¿Tiene salto esta, tía? El lagazo pegado aquí, tú. Chavales, estás pa' atrás, cabrones. Voy, voy pa' allá. Pa' atrás, no. Pero bueno. Pa' atrás, dice. Pa' atrás ellos. ¿Vale? Vale, vale, vale. Es que no sé si me puedo salear el fight. Yo creo que sí, confío. ¿Queréis que vayamos? Aunque esté aquí la wave. No escucho las bombas caer. Están súper weas, tío. No sé qué pasa. Hacer eso y ya está. Tengo zoning aquí. Mira, tío. Es que le pego negativo. Hostia, ven, ven, Warchi. Tengo shell. Estoy bien en principio. No, falta bien el Sylvanus. Cuidado que lo quiere robar, ¿eh? Lo quiere robar. Cancela, cancela, cancela. ¿La has tuneado? Ahí, hit down. ¿Quieres robarlo? ¿A mí? Mira, secilita, intentando aquí hacer el play. No tiene ulti, ¿eh? Esta tía. Es que no le pego una mierda a la gente. ¿Podéis? Mira esto. Sí, sí que me tengo a ver. Te va tan rápido la peña. Cuidado, ulti, decirla. Estoy bien, estoy bien. Me la he comido en pleno, pero estoy bien. Tío, aquí voy a saco. Suerte, la madre que la parió. Voy por este lado también. Darle, darle. Estoy muerto, creo. Pero no se tira a X. This game. O sea, aprieto el puto X como un enfermo, pero mientras está la animación del 2 no se lanza, tío. Oh, ¿por qué no se lanza, tío? Qué asco. No lo tienes en el ratón, ¿no? No, pero he apretado 50 veces a la G, tío. Yo es que lo tengo en el ratón y me pasa lo mismo. No, no, pasa igual. Es que este juego va así. O sea, es como... Se supone que la X cancela animaciones, pero es una vez, tío. O sea, eso es mentira. No, no, eso no. La X no se quiere tirar y punto, ¿sabes? Yo esta season, no sé si es por ser más viejo o qué, pero no he notado nunca una season tantas veces el que no se me tiran los activos, tío. Ya, ya. Pero es que encima pasa mucho con el bits. Que el bits te debería tirar en cualquier ocasión, pero si te meten como un CD justo en un momento concreto como que no se te tira, ¿sabes? Ayer estaba en el directo y me quedé en un stun de estos, no era el 3 de Kumba, pero uno de estos que son, yo que sé, ulti de chonga, que duran 10 años, ¿sabes? Y yo, F, 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 pero mirando el teclado, ¿eh? Y nada. Y es como... Pues F. Pues F. F, F, directo. Les hace saltar. Está aquí el... ¿Has pillado el blue, no? Está el red aquí. El de allí, sí. O sea, yo he pillado este de aquí. Vaya tirado. Pero ¿por qué guardiar ahí? Además de Bamu Tanque, pero es que... Mira lo que le pego, ¿eh, Silvano? O sea, mira eso. Bueno. No le he dado ni un hit, no, pero mira ahora cómo le doy. Mira eso. Vale, ¿querés que inicie con Blinkulti? O sea, le he dado ese hit, mira esa mierda de daño, tío. Yo puedo también. Ya, no te falta el river. O sea, acaba de curar. Con una cura más de lo que le he pegado. Ulti down. Nada, simplemente yo creo que los magos no pueden hacer daño a los tanques. Y ya está. Es así. Oye. Los magos van a por los carries. Mira lo que le pego a Zira, por ejemplo, tío. ¿Sabes? Ha gastado bits, ¿eh, Nay? Yo no puedo ir a por un tanque. ¡Hostia, este titán, tío! ¡Es mi madre con la zapatilla, la virgen! Me he reventado a ti, ¿eh? ¿Podemos hacer? No, no puedo. Ulti de mate. Vale, ya está. Voy a curarme no sé con qué, pero... Tengo shell, ¿eh, yo? Déjame curar aquí, por favor. No le he llegado con el uno. Me está buscando, ¿eh? Me baiteo. Vale, perfecto. Creo que hemos ganado ya. Vamos esto, ¿no? O sea, voy con una build. 30% de pen. Con ethereal, ¿sabes? Y tal. Y es como... No se quita vida. O sea, literalmente no le quito vida a un pavo que va con... Como el 170, no es poco. Pero es que tengo 30% de pen. Es que solo puedo tener 10% más, tío. Te digo que te pillas el rival en vez de la souljain y se nota, ¿eh? Ya, seguramente se note un poco más. Pero es que es ridículo. ¿Sabes lo que quiero decir? Es ridículo, tío. Que no quitan suficiente los magos a los tanques. No quitan suficiente. Es una realidad porque básicamente el ADK recoge, le mete 3 o 4 básicos y le ha pegado lo mismo que tú con 4 kills. Entonces no tiene sentido, ¿sabes? No tiene ningún sentido. No, a ver, el ADK no pasa hasta Broken. Que flipo. O sea, hemos hecho 30k de daño casi los dos. Bueno, 28 y 26, tío. Joder. Muy bien, muy bien. Pero lo que pasa es que es eso. Lo que digo. Tú tienes daño constante a un tío que se te pone delante y lo revienta. Yo tengo que darle skills, darle, encima. Que no son todas fáciles de dar. Y no sé, tío. Es que nos da un poco de asco, la verdad. Da un poco de asco. Pero bueno. En general, bien. Y sobre todo muy tanque. Con el estado de Willer es muy tanque. Así que poco más, chicos. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos la próxima. Tanque yo. Hasta luego. Chao.